¿Arquitecturas antes que principios de diseño? Acá me preguntaron para ser arquitecto. Yo ya pienso que eso lo sabes. Porque un senior debería saber todos los principios de diseño. Y si querés saber los principios de diseño, no hay nada mejor que directamente venir acá e ir al The Refactoring Guru Design Patterns. Es Dios. Está buenísimo. O sea, este está epicardo. Epicardo. Muy, muy bueno. Porque tenemos diferentes tipos de catálogos, ¿Bien? Por ejemplo, tenemos los catálogos que son creacionales. Y acá tenés todos. Puedes ir porque los quiero saber que es Singleton. Acá lo tenemos. Te explica que es Singleton. Te da algunos ejemplitos. Te lo explica bien. Todo bonito. Y es gratis. Es gratis, gente hermosa de mi corazón. Está muy bueno. En serio, ¿eh? Está súper bien. Está súper, súper bien. Y no me acuerdo... A ver, quiero aprender más Design Patterns. ¿No había una parte para descargarlo? No me acuerdo, ¿eh? Puede ser que había una parte para descargarlo. O por ahí era la parte comprada. Creo que sí este. Mira, está 10 euros ahora. Justo. Está con descuento. Claro, exacto. Entonces, ahí viene el tema. El Design... Bien, vamos a ver la diferencia. Porque esto es muy importante y ya lo expliqué unas cuantas veces. Pero siempre está bueno saberlo. ¿Cuál es la diferencia entre una arquitectura y un patrón de diseño? Los leo, ¿eh? Por favor, escríbanmelo. Yo ahora lo explico, pero ustedes escríbanmelo. Entonces, mientras yo lo voy explicando y ustedes van escribiendo, la diferencia es la siguiente. Vamos a empezar con un patrón de diseño. Miren cómo me da sugerencias y todo y no tengo ningún tipo de... ¿Cómo es? Ni dirigez artificial, ¿eh? Entonces, un patrón de diseño realmente es una solución que ya está probada y sabemos que funciona. ¿Bien? ¿A qué? A un ejemplo, a un problema, mejor dicho, a un problema común que pasa siempre. Entonces, siempre y cuando tengas este problema, esta es la solución. Por ejemplo, tengo el problema de que continuamente tengo que andar instanciando objetos que dependiendo... Sí, dependiendo los parámetros de entrada, cambia el resultado. Entonces, es una factory. Y ese factory, no lo estoy inventando, es que yo voy a venir aquí. Me voy a ir a la parte de design patterns. Voy a ir a la parte de creacional, porque es una creación de algo nuevo. Y voy a venir acá, ¿sí? Tenemos el factory method. Donde justamente, dependiendo lo que entre, va a ser una cosa u otra. ¿Ya está? ¿Bien? Ahí lo tenemos. Está muy bueno. ¿O no? Tengo otro problema. Tengo una problemática que yo necesito saber, debo tener justamente un objeto y que solamente, o sea, únicamente ese objeto se comparte entre toda la aplicación. Y que si alguien lo modifica, en otro lugar de la aplicación, cuando quiera leer lo que tiene ese objeto, está modificado. Singleton. ¿Bien? Son patrones de diseño. Son, justamente, de vuelta, soluciones que ya están probadas y sabemos que funcionan ante un problema común que tenemos recurrentemente en la vida cotidiana como desarrolladores. ¿Bien? Esa es la idea de un patrón de diseño. Y si nosotros nos vamos ahora, ahora sí, lo que es una arquitectura, es una idea. Literalmente. Entonces, una arquitectura es una idea, o podríamos decir, se podría decir, idea o... Mirá, lo voy a tirar así. Una sugerencia de cómo estructurar un proyecto. ¿Sí? Si el patrón de diseño te dice, esto se resuelve así, la arquitectura dice, esto se podría resolver así. Y hay veces que nosotros, cuando estamos justamente haciendo una arquitectura, agarramos pedacitos de arquitectura. ¿Sí? Pedacitos de ideas. Entonces, si vos decís, la Clean Architecture separa el domain por este lado, después tenemos adaptadores, después tenemos una capa externa, y después tenemos una capa de uso, la capa de uso se comunica con el dominio, y después el adaptador hace la intersección entre lo que es justamente la capa de uso y la parte externa. Y esa idea me encanta. Pero el problema es que tengo múltiples servicios. Bueno, entonces te recomiendo más una Hexagonal Architecture, donde cada servicio podrías pensarlo como si fuera tu Clean Architecture. Entonces, entre ellos, vas a poder hacer esta conexión y los comunicas con adaptadores, perfecto. Pero por ahí necesito otra cosa más, y no lo necesito tan así, tan separado. Porque soy un solo desarrollador, y el código no va a crecer tanto. Y bueno, entonces no apliquemos toda la Hexagonal Architecture tal cual, sino que en vez de hacer adaptadores por todos lados, y que cada adaptador se vaya con un servicio, por ahí el adaptador mismo se hace encargo de esa lógica. Entonces, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Es un depende. La arquitectura es un gran depende. Son ideas, son sugerencias que nosotros podemos optar por utilizar. Y justamente una recomendación que me gustó muchísimo cuando empecé a enseñar el tema de Clean Architecture, era la siguiente. Yo digo, Clean Architecture para mí es Dios. Se los digo siempre, ¿no? Amo la Clean Architecture, porque es como, justamente, es la arquitectura limpia. Es la arquitectura para mí perfecta. Pero tiene un problema. Tenés que tener tiempo para hacer esto. Tenés que tener tiempo y tenés que tener ganas. ¿Bien? Y tenés que tener un proyecto que justifique hacerlo. El problema es que nosotros, a medida que vamos aplicando la Clean Architecture, y decimos que está buenísima, está genial, está fantástica, nos damos cuenta, justamente, que no tenemos el tiempo para hacerla, que los requerimientos son muy cambiantes, y toda esta arquitectura que estamos haciendo empieza a tener agujeros. ¿Por qué empieza a tener agujeros? Porque empezamos a recortar bordes, ¿no? Bueno, mirá, y justo este endpoint no le vamos a hacer un adapter, porque este endpoint por ahí cambia, entonces hacer un adapter, que sería la buena solución. Bien, ahora no tengo tiempo, lo hacemos así nomás por ahora, y empezamos a generar, ¿qué pasa? ¿No? ¿Quién me puede decir qué es lo que empezamos a hacer, gente? Hermosa de mi corazón, cuando no tenemos tiempo. Bien, generamos lo que se llama la deuda técnica. ¡Nos vemos!